Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylor, Sevax y estamos en un turnet en la versión 3.20.3.0 chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raideos chicos, y la verdad que bueno, tenía que hacer esta introducción en un mundo acá en single player, porque la verdad que si no, no iban a entender nada, ya que los fragmentos del video, le falta historia en el cual tengo que contárselas, ok? Así que si eres una de esas personas que quiere solamente ver el Raideo, estaré dejando por aquí arriba un minuto específico donde comienza el Raideo en sí, ok? Dicho esto, si te has quedado ahora, escucharás la explicación. Bien, simplemente contar que habíamos entrado en un servidor de Rusia, en el cual teníamos unos Characters realmente muy chetados, ok? Teníamos de todo, pero había un problema, en todos esos Characters se nos repetía un arma, Teníamos la Dragon Fang y bueno, lo que queríamos hacer era conectarnos con los otros Characters y pasar todo lo de la Dragon Fang a un Character. El tema es que se nos llenó, técnicamente el Character ese chetado, se nos llenó de cargadores de la Dragon Fang y nos quedó algunos todavía por deshacer. O sea, teníamos Dragon Fang que no queríamos usarlas. Entonces, simplemente con esa Dragon Fang nos decidimos buscar casas a ver si las podíamos raidear simplemente porque queríamos deshacernos tanto del arma como del cartucho, como voy diciendo. Bueno, entonces después de eso fuimos caminando todo por acá por Rusia, por la esquina del mapa, y nos encontramos una base más o menos así, ok? He hecho un pequeño bosquejo acá de cómo era la base. El tema es que la base está a simple vista, por las piedras que íbamos caminando, se veía así de colosal, ok? Entonces dijimos, pa, vamos a tener que raidear esto con la Dragon Fang que no queremos usar, simplemente para romper, ok? No teníamos pensado sacar buen loot de la casa, simplemente queríamos romper la casa y a ver qué había adentro, ok? Bueno, la sorpresa fue que fue muy grande y ahora les voy a contar mejor. Simplemente con Dark nos tiramos, entonces acá nos quebramos. Yo me quedé atrás del árbol en Z y Dark se quedó acá en una pequeña entrada que tenía en la casa. Entonces Dark en ese momento me dice, ¿sentiste como que alguien recargó? Y yo le dije, no, pero me voy a desconectar del servidor para entrar con el character que tenía la Dragon Fang. Entonces cuando me desconecto, Dark dice, me mataron. Así nomás dijo Dark, me mataron. No supo cómo, seguramente habría algún tipo mirando en la periferia de la casa y lo habrá matado. Pero el tema fue ese, a Dark lo mataron, perdió todita sus cosas y yo estaba atrás del árbol y logré desconectarme. O sea, los tipos en realidad lograron ver solamente a Dark. A mí no me vieron. Entonces lo más gracioso empieza ahora. Nosotros después de unas horas, porque yo decidí esperar un tiempito a que se calmara la cosa. Entré de nuevo al servidor para ver qué estaba sucediendo. Y como aparecía acá dentro de este árbol, lo más gracioso es que adentro de este árbol la casa ya la habían expandido los tipos. Lo típico, o sea, ¿viste cuando te conectás en un servidor que hace muchísimo tiempo y de repente, pum, ¿estás adentro de la casa que es de alguien? Bueno, algo así me pasó, chicos. Y bueno, ahí es cuando arranca el raideo. Así que nada, chicos, los dejo hasta ahí porque van a haber comenzado en el tema de que estoy adentro de la casa de los tipos. Y que empiezo a raidearles desde adentro para ir a la casa metálica que estaba reforzada, como estoy diciendo, por un rectángulo de madera de pino. Así que nada, chicos, transición y vamos a ver el raideo. Otra cosa que tengo que decirles antes de la transición es que los videos de raideos están demorando un poquito más en el canal porque no me he sentido muy bien realmente anímicamente. He pasado por muchos problemas últimamente y no he tenido la gracia o vamos a ponerle el ánimo para poder grabar el tema de raideos. Así que espero que me entiendan y también que no pidan video de raideos ahora más rápido porque me va a costar volver a traerlos. Así que bueno, dicho esto, vamos al raideo. Mira, para este lado se puede romper. ¿Rompemos con la dragón? Sí, rompe, a ver, pues no sé qué es esto. Dale. Ojo, eh. Acá aparece otra casa. Sí. Mirá, 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 la casa verdadera está acá abajo, boludo. Ah, es cierto, sí. Me conecto con el charácter que tiene de todo. Dale. O le doy con esta, con la dragón, esta. Le voy a tratar de dar al techo, ¿eh? Dale. Pará que eso, me quedó sin bala. 80 balas tengo, boludo. Si no me da con esto, entro con otro charácter, ¿tá? Pará, boludo, mirá eso, sentry, sentry. Ojo que hay un sentry. ¿Está funcionado el sentry? Sí, pará, todo lo que hay acá. Hay dos sentry ahí, hay otro allá, ¿eh? Ojo, pará, pará, sí, están funcionando. Lo rompo con la grizzly. Mirá, tiene gozo, tiene. Dale. Ya, ya no sé qué, pará, te mando TP, TP-A. Pará que me tiro yo, me tiro yo y voy a tratar de apagar el generador, entonces yo no tengo nada. Dale, 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 dale. Ah, lleno de cofres metálicos ahí abajo, vos. Está, no hay nada acá, no hay nada. Vamos a romper las camas, vos. Dale, 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 dale. Ojo, ¿qué se rompió ahí? La cabeza, la cama, la cama. Está el cero esto, toma el cargador, ¿querés el cargador de esto? ¿Por qué? Sí. Ahora no camines, a ver. No soy yo, boludo. Pásame la dragon, pásame de esa dragon. Ah, está el cero, también yo la mía está el cero. Acá rompe... Sí, sí, sí. Cuatro, rompe. Rompe cuatro, creo. Sí. Voy, ¿eh? Dale. En tres, dos, uno, vamos. ¡Ah, boludo, todo lo que hay, a ver! Ropa, ropa, ropa. Agarra las cajas estas, estas me sirven estas cajas, para seguir raideando ahora. Voy a raidear este, ¿eh? Este que tiene poca vida. Voy. Ahí rompió, rompió, rompió. Más cosa de la dragon pack. Está buenazo. Necesito tirar esto acá. Y este... Nada, nada por acá, ¿eh? Rompo estos de acá. Acá hay explosivos. Eh, detonador, sí. ¿Sigo, sigo rompiendo con esto? Dale. Está, pará, que estoy... Pa, nos quedan cuatro cofres nomás. A ver, acá hay otro. Rompo este, a ver. A ver. A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? Otra puerta había, una pool torre había. Esta me la llevo, la door, esta. Y llévatela, boludo, sí. Ahí se rompió. Pa, me está pareciendo que no hay nada, che. Le voy a romper, raidear y romper. Eh, acá hay otra caja. Bien, me sirve. Yo estoy recuperando mucho más cosas. Para seguir raideando me sirve, boludo. Quedan esos ahí, ¿eh? Eso podría haber algo muy bueno. Bueno, vamos a ver. Más balas para seguir rellenando. Pa, estos locos se hicieron la casa recién, boludo. Y ahora le estamos raideando. Pa, mira todo lo que hay acá. Mira, no puedo... Yo no puedo creer que podamos seguir raideando, boludo. No tengo nada en este charácter. Acá rellené una posibilidad más, ¿eh? La verdad que sí. No tengo nada tampoco. Pa, mira. Spec Ops, mochila. Sticky Granada, acá. Ah, sí. Ah, te tiro una que agarré. Pará que yo no sé qué mochila tengo. Ah, toma, yo ya tengo una de estas. Agarrate la para vos. Sticky Granade, para. Una Sticky Granade. Ahora puedo hacer C4, boludo. Está buenazo. Sí, puedo. Pero necesito... Crafting nivel 2. ¿Vos tenés? Crafting nivel 2. No. A ver, pará. Crafting... Nivel 1 tengo. ¿Nivel 1? Está, no pasa nada, no pasa nada. Yo me quiero deshacer de esta Dragon Fang, boludo. Porque me está ocupando recontraespacio. Y ya, ahora que ambos consiguen... Ahí está, mira, mira, mira. Más cosas acá, boludo. Para, para, para. Mira, qué tremendo que está esto. Yo play more, ¿no? Está, dale, 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 dale. Perfecto. Pa, qué demás, vos. A ver. Tenemos para hacer C4, boludo. Ahora. Está buenazo. Habrá que salir de esta casa, vos. Sí, pero pará, a ver. Si hay algo más. Acá tienen un Oxygenator. Voy a romper esta cama. Tienen armas tiradas acá, vos. Esto me sirve, vos. Escúchame. ¿No habrá loot escondido bajo el suelo? ¿Por? Era profundo. Pero mirá, mirá este cultivo. Mirá este cultivo acá. Sí. Tenés razón, boludo. Yo no tengo nada de este charakter. Estamos radiando, boludo. Una cosa de loco, eh. Ahora voy a radiar mucho menos. Porque los demás charácter no los quiero usar. Porque como tengo de todo. Vamos a aprovechar a Chetarro que tienen menos ahora. ¡Pam! ¡Pam! ¿Y esto? ¡Pam! ¡Boludo! ¿Qué es esto, boludo? Te dije, te dije, te dije, te dije, oh. ¡Boludo! ¡Te dije! ¡Mirá, estos son los C4, boludo! Son C4. Hay que romper uno. A ver, para. Hay que romper uno. Pero ¿y cómo? ¿No los podemos usar nosotros? Capaz que si rompes uno de esos se dropea el C4. No, no, no. Si los rompo no se dropean. ¡Ve! ¡Qué bien hecho que está, boludo! Los pusieron para no... ¿Lo dejamos sin ellos entonces? ¿Lo rompemos? Sí, sí, escucha. Para, 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 para. Acá hay que hacer algo, boludo. Acá hay que hacer algo. Y es... Pasarte... Toma, te voy a pasar cosas vos. Vení. Tirate acá adentro, boludo. Está. Escucha, vamos a romper. Esto no lo vamos a poder conseguir, boludo. Los, este... Los explosivos estos, no. O sea, las precision chairs de estos locos... Vamos a rompérselos todos. Porque estos lo hicieron muy bien. O sea, no nos podemos quedar con nada de esto. Nunca había rompido esto, boludo. Me da lástima vos, pero bueno. Están colocados por ello. A no ser que estemos en el mismo grupo. No lo podemos sacar. Está, bien. Acá hay otra más. Está, ese se va a romper ahora. Pará. Coloco esto... Ahí. Y ahí hay más cosas, boludo. Bueno, voy, eh. Vale. En 3, 2, 1... Vamos. A ver qué había. ¿Qué? Máscara de gas. ¿Tenés vos para...? No tenés, capaz. Está, ahora sí tengo. Está, buenazo. Pará. Esa caja de la agarraste vos, ¿no? No, esa no va a agarrar la voz si querés acá. Pará, qué demás, boludo. Que encontremos loot ahí abajo. Estuvo realmente genial eso. Y bueno, simplemente fue eso el raideo entonces, chicos. Espero que les haya quedado claro la explicación del principio. Te haya gustado el raideo. Y como vieron, no era que tuviera gran loot, pero la idea era romper. Y bueno, Dios mío con lo que nos encontramos ahí abajo en ese piso, eh. Así que bueno, chicos, si te gustó el video podés dejarme tu like, suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Realmente increíble esta base y todos los secretos que escondía. Realmente increíble esta base y todos los secretos que escondía.